Cada día La gracia se está viva Cada día Buenos días, buenas tardes, ya creo. Una preguntita. ¿Ustedes saben cómo está el camino para Guaruchirí? Sí, está bien. Están bajando el amor. Ah, ¿hoy día? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora estamos yendo desde Carhuapampa hasta Lima, esperando no tener un bloqueo como el de la mañana. No, no, no. Ay, ****. Bueno, así empezamos. Bueno, ya está Sequingo. Se nota que esta ruta es mucho más transitada que la anterior porque hay un montón. Acá ha habido un montón de deslizamientos. Pero los han abierto todos rápidamente. Miren, acá ha habido otro. No, un montón. Van como cuatro o cinco ya. Ah, bueno. Están haciendo el camino para la bichanga, eh. Yo voy atrás de ellos. Yo voy atrás de ellos. No pasa nada. No tengo problemas. Puedo ir despacio. No pasa nada muchachos. No se sientan mal. Yo puedo ir despacio. Claro, así sí, pues. Buenas. 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 Uy, qué miedo me da este perrito. No me vayas a ladrar. ¿Quieres jugar conmigo o qué pequeño peludito? Qué miedo. No me vayas a morder. Llegamos a San Juan. San Juan, San Juan. Ah, miren, hay un carrito ahí, ¿no? Ya. Aunque estas patas son unos cracks manejando, ¿eh? No, porque hay un carro, quiere decir que va a ser fácil. Quiero comer. Soñito, buenas. Buenos días. ¿Tiene comida? ¿Hay comida? ¿No venden acá? El iba a vender. Más adelante. Ahí no subo, eh. ¿Ustedes se subirían a este carro para ir para Guarochirí? Esa sí es una aventura. Yo no me subo ni loco, me subo ahí. Ni loco. Voy a comer platanito, mandarina y un alfajor. Y nos vamos. Ese carro que salió ahorita se va hasta Lima. Y son las 1 y 20. Dice que se demora. ¿Cuántas horas eran, señor? Siete horas. Siete horas. A las ocho y media está llegando. Nueve. Nueve. Qué locura. Ya. Gracias, señora. Quiero ir hasta Antioquía, pero no sé si voy a llegar. Voy a ver. ¿Ah? Sí, ¿no? Las fuerzas también ya no están tan enteras, pero creo que puedo llegar. Nos vemos, señora. Gracias. Ese carro se va, como decía, hasta Lima. Pero va pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Va recogiendo gente. O dejando también. Y la señora me dice que algunas veces se les pincha la llanta. O sea, ocho horas es lo mínimo. Dependiendo de si no pasa algo en el camino. Bueno. ¡Guau! ¡Qué bello! Miren ese color de verde. ¡Guau! Uy, uy, uy. Mi cadena está que suena. Mi cadena está que suena. Uy, uy, uy. Ah, no puede ser. Ahora. Bastante, bastante tranquila la carretera. Muy, muy bonita. Ecole. Ecole. Ecole, ecole. 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 ¿Qué vamos a comer? Un arroz con pollo, eh. Con una sopita. Deberán ser dos horas y media más o menos. Todo trocha. Y son las tres de la tarde. Día duro. Ah, yo pensaba que de acá para allá ya era media hora, una hora nomás. Dos horas y media es un montón. Bueno, iré hasta donde llegue. Si llego por ahí a un pueblo más chico me quedo ahí. Yo, allá no era mi perra, mi perra. Bueno, damas y caballeros, nos vamos a Antioquía siendo las tres y cuarenta de la tarde. Comí bien, descansé bien, hay fuerza, energía, ganas, algarabía, euforia, felicidad, animosidad. Tenemos todo para llegar tranquilos, despacio, tomándonos nuestro tiempo. Miren qué bonito. Todo verde. Qué belleza. Uf, como corre este. Cuatro. 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 Uh, que bonito Uh, que lindo Ah Oof Uh, que lindo Miércoles Estoy dudando si estoy en la ruta correcta No entiendo por qué no me dicen La ruta está difícil Pregunto en Guaruchirí Me dicen, si está bien, está buena Miren eso Oh Dios Ay mierda Sube, sube por favor Ahora que lo pienso bien La señora me dijo que hace poco nada más ha habido un accidente acá Y que normalmente hay accidentes Creo que con eso me dijo todo Solo que no lo escuché No lo quise escuchar Yo creo que así ha sido antes La carretera de la muerte de Bolivia Ahora no es tan difícil como esta ni loco Pero ya esa carretera no la utilizan para el tránsito En cambio esta La siguen utilizando para Para ir a Lima Los buses y tal Mis respetos para esos Pilotos Si alguien me está viendo Mis respetos Compañeros, compañeras Que manejan esos buses Unos cracks Arriesgan su vida Compañeros Si hay accidentes por acá Y ellos conducen Arriesgan su vida 14 kilómetros he hecho Mejor me río de Janeiro Bueno, un descanso obligado De unos minutillos Esta carretera pasa por un campo de fútbol ¿De dónde vienes? De Huancaya ¿Tú sabes cuál? ¿Trompo? ¿Trompo? Claro Dame Yo te vi en el CPE Yo sí veo Y debo el beso Dame a Raúl Dame tu mano Yo también sé Yo sé secar al aire ¿Ah? ¿Así? Bueno Voy a seguir Tengo que llegar de alguna forma Gracias Sal, chivito No te me metas, por favor Eso es lo primero que te digo Lo primero que hay Encima me tiras una piedra Uh, mira cómo sube Cuidado que me tiren una piedringa Yo pensaba que para ver estos paisajes te tenías que ir Miren ese cañón Miren esa profundidad Te tenías que ir a Purí, Magraquipa, Cusco Y estamos a tres horas de Lima Esto es una absoluta barrabasada Sinceramente es un absoluto descubrimiento para mí Por acá va la carretera Ahí va un bus Recontra Guerrero Qué impresionante lugar No he visto algo así en mi viaje hasta ahora Si contamos desde acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres, diez montañas Una tras otra, una tras otra A ver, no sé ni siquiera cómo se llama Pero este es uno de los pueblitos con la mejor vista que he conocido hasta ahora Este Miren Acá me quedo, damas y caballeros Igual que en Huancaya, aquí en Charríos también hay internet gratis en la plaza Y resulta que ese camino en la salida de Huarochirí en los túneles y tal Es el camino antiguo Yo justo en el video estaba diciendo Oye, pero no puede ser que los buses suban por acá, es imposible Si a la moto le cuesta Y efectivamente, no era el camino Bueno, el navegador Mapsmi y Travesuras 11 hicieron su trabajo de nuevo Este es mi cuarto No tengo luz, por eso dejo este foco prendido No hay luz acá dentro del cuarto Pero sí tengo un enchufe allá Para cargar mis cosas, sí, suficiente La campana más emblemática que tiene el Perú está en la Catedral de Cusco Mide 2.1 metros Pesa 6.000 kilogramos Y se dice que gracias a 25 libras de oro Que fueron utilizadas en su construcción Se puede escuchar más o menos a 40 kilómetros a la distancia El nombre María Angola tiene muchos mitos y leyendas Algunos hablan de que María, que venía de África, de Angola Vació 25 libras de oro en la fundición de la campana En agradecimiento a su liberación Después hay muchas más historias, como les digo Pero ayer llegando al pueblo me dijeron que acá había otra campana María Angola Que está arriba y la vamos a visitar Desde acá se puede ver el tamaño de esta iglesia Miren Es casi como una cuadra No sé si se nota en la cámara Pero es enorme Hay tres campanas chiquitas Una, dos, tres Y tenemos esta enorme La cadena tiene un problema ya desde Puno, Arequipa más o menos En una parte está muy tensa Está la parte tensa En esta parte zapatea Ahora que voy a Lima también voy a arreglar el ABS y el control de tracción Por ejemplo, esto no me acuerdo ni dónde le pusimos Pero esto no es original Debería tener acá como una pieza un poco más grande Acá tenemos precintos Allá también Esto de acá está roto y lo he amarrado con una cinta Acá no tiene la tapa Otro precinto Otro perno que no es de la moto Esto sí me acuerdo dónde lo hicimos Lo hicimos en Argentina con el señor Sean En Gualeguaychú Ha aguantado súper bien Miren, con dos precintos Pero sigue funcionando correctamente Es increíble Le tengo un cariño pero muy grande Quiero llegar a Lima porque estoy un poco cansado Y también porque quiero darle cariño a esta moto Y para eso la voy a llevar a un lugar Muy especial para mí Un taller de motos Cuyo dueño, Iván Me apoyó desde el primer día Yo no tenía ni Instagram Y le tengo un cariño pero enorme también Es una persona increíble Mi amigo Néstor Los que han visto los videos desde el inicio Sabrán que cualquier problema que he tenido O le he preguntado a Pablito de Villarellina O le he preguntado a Néstor Te elijo a ti Si me dan a elegir Te elijo a ti Para poder vivir Te elijo a ti Y es lo que me hace sentir Te elijo a ti Te elijo a ti Acá donde están esas lunas negras He trabajado más o menos ocho años La empresa se llama IBM IBM del Perú Por ahí por esa puertinga Por esa puerta entre ocho años de mi vida Ocho años Es bastante grande el lugar Esta ruta la he recorrido Pero mucho tiempo Esta de acá es mi amada universidad Se llama Universidad de Lima En este edificio fue donde sustenté Para sacar mi título universitario Acá arriba Estos edificios también pertenecen a la universidad Por acá hay una entrada Allí hay más edificios Es bastante bonita Y muy buena a nivel educativo también Universidad de Lima Y este, damas y caballeros Es el centro financiero de Lima Banco GNV Westing La Positiva Rimac Seguro Ripley Claro BBVA Scotiabank PetroPerú Al fondo Acá también he pasado unos buenos años de mi vida Es muy loco esto Es muy loco En todos los años que trabajé por acá Nunca vi una moto así con barro Ni con un traje de extraterrestre Nada Y también es muy loco que He invertido cinco años en estudiar una carrera universitaria Once años de experiencia laboral Dieciséis años de mi vida Y ahora esté por acá Con esta camisita azul Un traje de moto Una moto embarrada Lleno de sudor Pero feliz y contento Muchas veces me acuerdo exactamente Que trabajaba en un edificio acá al costado Y pensaba ¿Cuándo podré cumplir el sueño de viajar en una moto por el mundo? Hoy día estamos jueves Jueves 11 y 53 de la mañana En un día normal Hace dos o tres años Hubiera estado en una de estas oficinas trabajando ¿Cuándo podré cumplir el sueño de viajar en una moto por el mundo? ¿Cómo estás? Señor Un gusto El señor Iván ¿Cómo está? Ahora con cita ¿Ah? Con cita El buen Néstor va a meter a la bichanga Está un poco complicadilla ¿Eh? ¿Ya la vas a...? ¿Qué sentí? Su cara dijo todo Voy a decir algo El doctor acaba de agarrar al paciente Y el paciente tiene metástasis Lo voy a hacer vivir nuevamente Metástasis Metástasis Tengo tiempo viendo estos moticos Alparpanama Y hay cinco detalles Cinco detalles Bueno, la bicha ha llegado a buen puerto Acá la voy a dejar por lo menos 10 días Acá se queda Coincidentemente He llegado a Lima en el video 96 Cada día Lo que significa La gracia es esta vida Que llevo viajando dos años Desde que renuncié Cada día Me nace nueva melodía Gracias por viajar con Gravedad 11 Yo sabía Que algún día llegaría Que alegría Que alegría Pasar el tiempo a tu lado Que alegría Por haberte encontrado Soy feliz Siento que todo he ganado Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones Para quererte cariño Tantas razones Para quererte Tengo tantas razones 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 Tengo tantas razones